Algunos parques han vuelto a abrir sus puertas para recibir a quienes buscan, entre árboles y áreas verdes, escapar de la pandemia o mover el cuerpo tras semanas de confinamiento. La fase 2 del plan paso a paso, conocida como transición, permite determinadas libertades. No todas las que había antes, pues la pandemia y las restricciones generalmente se mantienen. Una de ellas es hacer uso de los parques en el caso de Osorno. Están disponibles el Parque Chullaca, Cuarto Centenario y Bellavista, como lo explicó el jefe de Parques y Jardines de la Municipalidad de Osorno, Fernando Santibáñez. En primer término, la fase 2 en Osorno significa la apertura de los parques municipales que tenemos, en este caso el Parque Chullaca, el Parque Cuarto Centenario y el Parque Bellavista. Está funcionando de lunes a viernes para todo tipo de público que pueden acceder a los parques, están abiertos y no hay ningún problema para habilitarlo. ¿Qué ocurre los fines de semana? Bueno, el fin de semana hay un horario especial que es solamente de las 5 a las 10 de la mañana, que funciona entre sábado y domingo. Por ejemplo, en las comunas que actualmente se encuentran en la etapa de transición, se les permite la apertura de parques y plazas para el tránsito de personas y la realización de actividad física. Y para ello, todos los parques cuentan con guardias de seguridad. Hay responsabilidad, sí, de todas maneras, del público que tiene que mantener, ¿no es cierto?, su mascarilla, la distancia, en fin, todas esas son medidas particulares de cada autocuidado que se llama, ¿no es cierto?, y como el municipio es de la responsabilidad de mantener abierto, mantener limpio, mantener con personal de seguridad y que todo funcione sin ningún problema. ¿Hasta el momento todo ha funcionado normal? Efectivamente, todo normal, no hemos tenido ningún inconveniente en todos los parques, la gente ya ha hecho uso de este horario y se le ha facilitado todo sin ningún problema. Eso sí, hay que seguir algunos alineamientos, como evitar el contacto con mobiliario, como juegos infantiles y máquinas de ejercicio, porque se les considera como probables vectores de contagio. Gracias. Gracias. Gracias.